Hay un periodismo muy profesional, muy serio, hay un periodismo muy profesional, muy serio, muy responsable, pero predomina el periodismo tendencioso, conservador, molesto porque pertenecían al régimen de corrupción o callaban ante los privilegios y ahora que se están llevando a cabo los cambios nos están atacando por todo y hasta con cuestiones extremas. Es normal que esto pase, pero ayuda mucho a que podamos irle aclarando a la gente. La gente sabe, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El error que tienen nuestros adversarios, yo ni debería decirles, es de que no se han dado cuenta que ya cambió la mentalidad del pueblo. Apúntele bien. Y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.